¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! 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 ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Regalito para todos I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Yo te deseo Feliz Navidad, próspero año y felicidad Vamos, feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero año y felicidad ¡Feliz Navidad para todos! ¡A ver! ¡Mérico! ¡Mérico! ¡También!